¡Ey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí tío, el manquitillo, y sí chicos, chicas, hemos llegado a los 100.000 suscriptores, muchísimas gracias a todos y a todas, y ahora se viene lo bueno porque se vienen esas tarjetitas Robux, y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues atentísimos, porque lo pongo en imágenes, ¡atentos, vamos! Y sí, en la pestaña de comunidad, ¿vale? Atentísimos, porque iré anunciando todos los directos, esos 8 directos, que vamos a regalar 5 tarjetas Robux en cada uno, ¿vale? Para completar esas 40 tarjetas Robux, y nada, os dejo con el vídeo de hoy, muchísimas gracias a todos, ¡y se viene! ¡Vamos! ¡Ey! Buenísimas a todos, chicos y chicas, pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero ¿dónde nos encontramos hoy? Bueno, 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 ¿quién viene por ahí, chicos? ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente, ¿sabéis dónde nos encontramos hoy? Estamos en Edward the Man 18 Training, ¡bueno, bueno! Y tenemos nuevos codiquitillos, y vamos a ir a por ellos, pero, ¡madre mía! ¡Uy! Me acaba de dar, ¡Ja, ja! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Tengo miedo! ¡Vámonos por aquí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Nos ponemos el arma o nos vamos corriendo? ¡No nos vamos corriendo! Bueno, gente, pues estamos en este pedazo de juego, el tren del devorador de hombres, bueno, 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 y tenemos nuevos codiquitillos, Que nos van a dar tickets y vamos a ir a por ellos Pero como siempre Lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle un pedazo de like Al vídeo, suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, tío? Pues para jugar juntitos En los directillos Bueno, bueno, chicos, nos ponemos el arma Y le disparamos a muerte Vale, chicos, me he caído Estoy flotando en el aire Bueno, gente, vamos a por los códigos Donde tenemos que ir a canjearlos Tenemos que ir al regalito de códigos Me voy a poner aquí al lado del del ticket El del ticket, hola Nos ponemos aquí Pinchamos al regalito Perfecto, y vamos a ir a por el primer código Código nuevo, yo os digo lo que nos van a dar Se viene Y el primer codigazo Ahí lo tenemos, es It's still real del changelo Bueno, gente, este código es súper largo Que podían ser tres códigos en uno Solo es uno Nos va a dar 75 tickets Ojo, tenemos 411 De tres códigos que pusimos anteriormente Que los voy a poner ahora Así que, gente, copiar este código 75 tickets Le damos a enviar En 3, 2, 1 Dalo, dalo, tío Vamos ahí, chicos 75 tickets Canjeadísimo Y vamos a ir a por el siguiente Codigazo Y otro código Súper nuevo También es Hello2FeedsVisits Bueno, gente No sé para qué lo digo siempre Porque la verdad Nunca acierto con los nombres Porque son extremadamente raros Este código Que nos va a canjear Todo en mayúsculas Y juntito Pues nos va a dar otros 75 tickets Se agradece Así que nada, chicos Chicas Copiarlo bien Y le damos A enviar Que te quiero Enviar Vamos ahí 75 tickets más Se agradece Y vamos a ir A por ese tercer Codigazo Y el tercer Codigazo Ahí lo tenemos Es ItReat De Changelo Bueno, gente Pues este código Nos da otros 75 tickets Yo estos códigos Que voy a poner ahora Ya los canjeé En un vídeo anterior Así que copiarlo bien A mí me pondrá Que el código Lo he usado Sigue activísimo Si le doy a enviar Me dirá Uju Vale El código Tillo Ya lo has usado No lo puedes canjear Más veces Vamos a ir A por ese Siguiente Codigazo Y el siguiente Codigitillo Launch Weck Launch Weck ¿Qué me vas a dar? Pues gente Este es un buen código Porque os va a dar 100 tickets 100 tickets Yo ya lo canjeé En un vídeo anterior Por eso tengo esos 561 Así que gente Copiarlo bien Y vamos a ir a por el siguiente Y último código Así que suscribiros Activad la campanita Porque seguiremos Poniendo más códigos De este pedazo de juego Vamos a por el Y siguiente Y último Codigitillo Es Launch Day Launch Day ¿Qué nos va a dar? Pues es el mejor código Chicos El último código El primer código Que pusieron Mejor código De todos Nos da 175 tickets Codigazo Copiarlo bien Y le dais A enviar Y a mi Me dirá Que tío No Ya lo has canjeado Bueno Que te he puesto Si los códigos De este pedazo De juego Que la verdad Lo está jugando Tremenda gente Cuando subí El primer vídeo Lo jugaba Poca gente Y sabía Que este juego Lo iba a petar Bueno Bueno No sé Yo estoy con algún amigo Mío Por aquí No lo sé Bueno gente Un saludo enorme Os quiero muchísimo Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos Edwards El tren Devorador de hombres En los direcillos Y tío Que te chocas Adiós Adiós Chao Adiós